Vamos a darle con todo, avanzar todo lo que tengamos que avanzar y si podemos adelantar un poquito más, vamos a adelantarle un poquito más. Que no solamente es construir por construir, sino es construir pensando en que alguien va a operar, ser capaz de darle esa atención, si lo quieres ver así, al usuario final. Cruza la línea de gas y abajito la eléctrica y cruza también la de el agua ahí mismo. No. Bienvenido a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Está conmigo el ingeniero Roberto Góngora. ¿Cómo estás, Inge? Muy bien, muchas gracias. Emocionado de estar aquí contigo. Han sido jornadas muy largas últimamente. Estamos grabando desde Cancún y pues vinimos a visitarlos al proyecto en el que están trabajando actualmente. Actualmente desempeñas como coordinador de instalaciones o los famosos MEP. Es correcto. ¿Por qué MEP? O sea, ¿qué significan las siglas? Es Mechanical, Electrical and Plumbing. Ya. Actualmente, Electromecánico y Plumería. ¿Y cuál es el rol de este perfil? Digo, para los que no sepan, es un área que es muy especializada. La verdad es que uno como ingeniero civil, como arquitecto, la mayoría de los proyectos es como el área de oportunidad de todos nosotros porque es el área que decimos, ¿sabes qué? No le entro que sea a la energía eléctrica, que sea a las instalaciones, a los servicios. Y realmente es lo que le da vida al proyecto. O sea, no puedes considerar un proyecto terminado si no tiene luz, si no tiene agua, si no tiene los demás servicios, voz y datos, etcétera. Me gustaría saber cómo fue que entraste al mundo de la construcción y cómo fue que decidiste estudiar esta carrera. O sea, la carrera de sistemas de energía, porque suena como muy especializado ese, ¿no? Bien, mira, básicamente siempre quise ser ingeniero. Siempre te estoy hablando desde que estaba en la primaria y tengo gusto de razón. Primero inicié con el gusto de la ingeniería, por ver las cosas prácticamente, lo eléctrico, las instalaciones. Bueno, pues lo ves como niño y te empieza a agradar. O sea, quieres ver cómo se arreglan las cosas, arreglar las cosas. Obviamente echando a perder las cosas para posteriormente arreglarlas. ¿Qué pasa? Tengo en la familia ingenieros, los tíos, tengo primos. En este caso, uno de ellos es ingeniero mecánico eléctrico, pero él se enfocó a la industria automotriz. En este caso, yo me quería tirar a esa línea. ¿Qué pasa? Situaciones, yo me voy a estudiar a Veracruz. Allá inicié con ingeniería de mecánica eléctrica. Dijo, sigo en la misma línea. Básicamente, ingeniería de mecánica eléctrica, me enfoco a esta línea de trabajo y le sigo. Situaciones, como en todos lados pasan, me llevaron a cambiar del domicilio. Me regreso a Chetumal. Estoy hablando de que estaba en Jalapa. Me regreso a Chetumal. Y gracias a mi familia, a mis papás, me apoyan para entrar a la carrera de ingeniería mecánica, de sistemas de energía, perdón. Bueno, te pongo en contexto. ¿Qué es la ingeniería de sistemas de energía? Básicamente, es una ingeniería electromecánica enfocada a las energías renovables. Le hace la energía solar, la energía eólica, y en estos casos, básicamente, toda la energía renovable. Y al final, pues vaya, me gustó. En algún momento yo tenía pensado hacer una especialidad en energías renovables. Dije, pues ya estoy aquí. Ya me ahorré en la especialidad. Y pues básicamente es eso. ¿Cuál es el campo laboral para una persona que estudia sistemas de energía? Es decir, durante la carrera me gustaría saber, pues, qué materias ves en esa licenciatura. Que también saber si durante tus estudios, en esta nueva carrera, te mostraron como que la gama de campo laboral en la que tú podías ejercer. Porque, digo, tan solo por el nombre, ya se escucha como un poquito no tan común. Digo, hablando desde la ignorancia, ¿verdad? Es algo que nunca había escuchado. Y me genera mucha duda saber, pues, o sea, ¿en dónde puede ejercer un ingeniero en sistemas de energía? Usualmente, un ingeniero en sistemas de energía puede, tiene un amplio espectro de trabajo. O sea, puede estar en la industria. No necesariamente ver con la energía renovable. Puede ser eléctrico. Es lo que te decía, eléctrico puede estar en lo mecánico. Y enfocados en la energía renovable, puede ser en la industria privada. Se puede poner su propia empresa de instalación y mantenimiento de parques fotovoltaicos, por ejemplo, instalación de módulos fotovoltaicos. Irse a otro tipo de empresas que en general engloban lo que viene siendo la generación y la distribución de energía. No necesariamente es la energía renovable, pero sí está enfocado a eso. Exactamente, a eso y específicamente me empezó a llamar la atención mucho lo que es la energía solar. Y yo dije, bueno, pues me enfoco en la energía solar. Pongo una empresa pequeñita, vamos a iniciar, y hacemos instalaciones, mantenimientos de lugares o de casas, porque básicamente aquí en Quintana Roo lo que sobra es sol. Sí. Entonces, solo con eso dije, pues aquí es un nicho que se tiene que explotar. Y vaya, eso era mi idea. A lo mejor lo hago personalmente con un grupo de compañeros y hacemos algo de este tipo. Y en ese entonces tú te atenías como la... O sea, ¿cómo fue que tuviste ese interés de decir, ¿sabes qué? Porque a lo mejor muchos que no tenemos la experiencia pensamos mejor en trabajar en una empresa ya formada con actividades ya definidas y que yo pudiera llegar de cierta manera a aprender lo que es el negocio. Pero por lo que me comentas, tú ya tenías determinado que querías emprender, que querías poner un negocio propio y sobre todo ya tenías... Ya habías identificado un nicho donde había oportunidad para poder ofrecer un servicio. Es correcto. Sí hay... O sea, ¿de dónde nació esa idea o quisieras saberlo? Básicamente, no quise entrar a una empresa porque sí estuve, digamos, haciendo mis pininos con un ingeniero que tenía su pequeña empresa de instalación. Pues dije, básicamente es hacer lo mismo, pero pues nada más es formalizando. Y yo dije, pues yo también lo puedo hacer. O sea, no es tan complicado. Es conseguir un, digámoslo así, un proveedor. Pero entonces ya estuviste trabajando durante tus estudios. Básicamente, nada más a través de un maestro. Él fue el que nos dijo, mira, tienen la oportunidad, a varios compañeros, de ir con el ingeniero. Él tiene su empresa de instalación y pueden hacer y aprender cómo es el campo laboral. O sea, no solamente enfocarse en escuela, escuela, escuela y aprender lo teórico, sino que se pueden enfocar a hacer este tipo de trabajos. Y él, siendo, digamos, la conexión entre lo escolar y lo laboral, se nos dio la oportunidad a un grupo de compañeros y la tomamos. Ya, ya, ya entendí. O sea, fue un acercamiento de un maestro que los acercó con alguien que ya ejercía y de ahí ya te surgió la idea de hacer pues prácticamente el servicio que ya se ofrecía a esa empresa. Exactamente. Yo tengo una duda. ¿Cómo funciona la, o sea, cuál es la teoría que hay para que funcione, pues, un panel solar? O sea, de donde, o sea, entiendo, pues, absorbe la energía del sol, pero qué pasa en ese proceso? Porque suena como muy, muy mágico, ¿no? De hecho, es un tipo de instalación que, la verdad, yo nunca he visto cómo se instala, qué beneficios tiene, en qué tipo de construcciones podemos aplicarla. Básicamente, la energía solar sí es eficiente, no al grado de eficiencia que uno quisiera. La teoría, pues, es muy compleja, pero básicamente incide los rayos solares a una placa que convierte esa energía solar en energía eléctrica. Es muy básico. ¿Pero qué absorbe? ¿El calor? La radiación. La radiación. La radiación solar, exacto. Al final de cuentas, el calor no necesariamente se ocupa para generar la electricidad, en este caso. Como bien mencionas, hay parques solares que tú los ves y son una enormidad. No necesariamente puedes ocuparlos para eso. Se pueden ocupar en zonas residenciales, en casas, un bien específico. No es para dar el 100% de la energía al hogar, porque no está diseñado en este área. Es un área muy grande para que esté cubierta de... O sea, por ejemplo, un panel solar no me funcionaría tanto como para, no sé, a lo mejor encender esta sala. No. Ok. O sea, si es un alcance muy pequeño. Exactamente. Es la energía que se puede recabar de un panel, una pieza. No es... Dependiendo el tamaño y obviamente el tipo de tecnología, porque están los paneles, los módulos fotovoltaicos, monocristalinos, policristalinos, y obviamente dependiendo del tipo de tecnología del módulo, es la capacidad y la eficiencia de la energía eléctrica que te va a brindar. En este caso es el área, la tecnología del módulo, cómo lo conectes y qué es lo que quieras. Obviamente también necesitas... Pueden ser tipo isla, que son aislados de la red, pueden ser interconectados a la red, que es usualmente lo que se maneja en ciudad. Ya cuando son, digámoslo, en el campo, pueden ser tipo isla, porque prácticamente tú pones tu panel solar, módulo fotovoltaico, aislado de la red, no está conectado a nada, tienes tu banco de baterías y básicamente con eso tú te vas a dar la energía eléctrica a tu domicilio. Pueden ser cabañas. Aquí se usa mucho para el tipo de cabañas, se usa mucho para lugares que son ecoturísticos, en el cual ponen unos tres módulos en la azotea, básicamente está conectado a un banco de baterías y te almacena la batería durante el día y es lo que te brinda la energía durante la noche. No necesariamente son, como te digo, muy eficientes, no te van a dar energía para cierto tipo de aparatos, pero por lo menos iluminación tendrías. A lo mejor un equipo, una televisión pequeña, sí, un radio, sí, ya si quieres hornos, horno de microondas, una parrilla eléctrica, eso no es necesariamente para eso. Entonces, me dirías que en la construcción es más común que sirvan como una instalación secundaria, una fuente de energía secundaria? Un respaldo podemos manejarlo para iluminación, sí, de ciertas áreas, no sé, vamos a manejarlo así, en una torre de usos mixtos podemos manejarlo para iluminación de los estacionamientos que básicamente usan LED, no son tantas luminarias y no consumen tanto, no consumen tanto. En este caso, eso es un ejemplo muy bueno en el que se podrían usar. en el caso de lo que viene siendo en la construcción. Ya si quieres, obviamente, energizar todo un edificio, sí necesitarías muchísimo espacio. Sí, un parque solar completamente y eso no te garantiza que te va a dar la energía para todo el edificio. ¿Por qué? Porque se ocupan aires acondicionados, se ocupan, si es de usos mixtos, un departamento, puedes ocupar parrillas eléctricas, refrigeradores, microondas y eso son de uso, bueno, hasta calentadores de agua si son eléctricos que también se pueden ocupar solares, pero bueno, al final de cuentas todo eso incide en el consumo de energía y si necesitas un área vaya enorme para poder brindar el servicio a todo ese tipo de construcciones. ¿Qué otro tipo de fuentes, o sea, de sistemas de energía renovables se pueden utilizar? O sea, ¿cuáles son como ahorita en el mercado que otras cosas? O sea, se me ocurre, por ejemplo, los paneles solares, a lo mejor algo que funcione con el viento. Exactamente, están, vaya, básicamente la energía eólica, que hay zonas muy específicas en el país que tienen un potencial eólico enorme y sí se están aprovechando. Aquí, por ejemplo, tienen una una hélice energía eólica aquí en la carretera lo que es Cancún hacia Playa del Carmen y ahí está. Digo, no es que te esté brindando la energía para el Estado, está ahí. ¿Qué otros potenciales? La Ventosa, no sé. se podría decir que en las costas, en Cozumel se podría hacer, pero es lo que te digo, no, no te dan una energía capaz, o sea, digo, porque son, yo he trabajado en la Ventosa y son torres enormes, 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 entonces digo, bueno, a lo mejor esa torre me puede generar incluso hasta más energía, no lo sé, porque pues sí son extensiones de terreno bastante grandes y siempre están dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Qué otro ejemplo me podrías dar? Calentadores solares, por ejemplo, eso es muy común, pones el módulo fotovoltaico con panel solar, básicamente es un depósito de agua y en el que está calentando el agua y eso sirve mucho porque es un ahorro de energía eléctrica, es brutal, siempre vas a tener agua caliente y no necesariamente necesitas una incidencia enorme de sol, o sea, puede ser, aún con que esté nublado sigues recibiendo energía solar, que lo quieres ver así. ¿Cómo te fue con ese emprendimiento? Se quedó en una idea, sí lo planteamos, pero básicamente, digo, por situaciones dije, sabes qué, a lo mejor más adelante lo voy a manejar yo personal, voy a hacer pruebas con la familia, conocidos y muy personales, y sí se hizo, pero ya no fructificó la idea, o sea, sí me hubiera gustado, pero básicamente no llegó a madurar. ¿Y qué pasó después? O sea, saliste, emprendiste, o sea, armaste esta idea de negocio, a lo mejor hiciste alguno que otro proyectito como mencionas, y posterior a eso, pues, ¿qué siguió? Mira, antes de salir, hicimos un, una, como un proyecto de mejora, en lo que viene siendo la, el hospital general de Chetumal. Ok, ¿por parte de la universidad? Por parte, entre, entre la universidad, exactamente, y fue, fue un, fue, fue básicamente mi proyecto de, de tesis. Ok. Ese me sirvió mucho para, para eso, en el cual buscamos lo que es, se hizo prácticamente un diagnóstico completo de lo que vienen siendo las instalaciones, todo lo que tenía instalado, y al final se hizo un, una propuesta de mejora. Ajá. Cambiar equipos, que son de aire acondicionado normales a tipo inverter, las luminarias, había zonas en que tenían luminarias que ya no se ocupan, incandescentes, vamos a meterle LED, o fluorescentes, ya vamos a pasar a tecnología LED. Ajá. Los tableros eléctricos, que ya estaban muy dañados, ah, bueno, hay que cambiarlos. Básicamente eso, que al, que en conjunto, eh, te generan una mejora en el consumo de energía eléctrica. Eh, básicamente ese, fue el, fue el proyecto que, que manejamos nosotros. Entiendo que fue un proyecto de mejora. Sí. Y, y, y corrígeme si, si digo algo equivocado para entender cómo es este tipo de proyectos. Obviamente, pues, haces un levantamiento de cómo están las condiciones, no sé qué mides, o sea, que, cómo mides esa, esa eficiencia existente, este, el consumo, por ahí me vas a ir guiando, pero, en pocas palabras, o sea, qué medías, eh, cómo determinan, eh, qué, qué, qué cosas cambiar, qué cosas, eh, modificar, y después, cómo haces la comparativa ya a nivel, pues, energético, en este caso, y cuáles son, la, o sea, en qué, en qué mejora, qué reduce, a lo mejor, pues, es más barato, a lo mejor, eh, a través de, 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 de menos consumo, pues, logras eficientar, pues, lo que es el hospital. Me gustaría que me platicaras cómo fue ese proceso, cuánto tiempo duraron haciendo ese trabajo. Eh, sí se hizo un levantamiento, primero que nada, es, ir al, al, al sitio, hacer un levantamiento de lo que está en sitio, es, ahí nos tomamos prácticamente, casi un mes. Ok, ¿era muy grande? No es grande, pero no contábamos con los accesos, eh, pues, prácticamente, para entrar libremente por el hospital. Claro. Nos tenían que, que autorizar en ciertos horarios, nosotros teníamos que acoplarnos a esos horarios, y era ir, y verificar, eh, cada uno de los equipos, checar sus fichas técnicas, sus, sus etiquetas, qué es lo que, qué es lo que, eh, consumen, cuánto consumen, porque en específico, eh, son, son equipos, especializados, o sea, no, no solamente son, no es iluminación, aire acondicionado, en este caso es, básicamente, el equipo especializado, para darle el servicio al, al ciudadano. Uh-huh. Eh, no sé, rayos X. Rayos X, pasamos por, eh, prácticamente, los equipos en quirófano, también entré, entré a quirófano, ok, al cuarto blanco, que sí, uno podría pensar que, es que, es a cualquier cosa, y no, tienen su protocolo para poder entrar, entramos a las salas, a las salas de cuidados intensivos, eh, al neonatal, básicamente, todos esos equipos, se les hizo un levantamiento a todos y cada uno, eh, obviamente, se tuvo que, que solicitar planos, en el cual, nosotros, obviamente, como hacen, son planos antiguos, se hizo modificaciones, tuvimos que hacer un levantamiento, es tratar de medio actualizarlo, ver qué luminarias tenían actualmente, sembrarlas, eh, ver contactos, eh, y todo eso. ¿Cómo se midió? es básicamente, nosotros tenemos un analizador de datos, que nos prestó la misma universidad, el cual, lo dejábamos siete días, para ver cómo iba fluctuando ese, ese consumo de energía. Ok. Eh, lo dejábamos, eh, eh, básicamente, vaciábamos la información, la revisábamos, y se quedaba otros siete días, por ejemplo, y así estuvimos viendo, a lo largo de un mes, solamente, para hacer el levantamiento, fue casi un mes. Ok. Luego, es revisar toda esa información, vaciarla en tablas, y posteriormente, lo interesante es, hacer la propuesta, de mejora, en este caso es, bueno, tienes 20 aires acondicionados, de ventana, esos ya no se ocupan, necesitas mini split, ah, bueno, pues mini split, o bueno, entonces, no ocupas los de on off, ocupa inverter, porque estás en un hospital, estás en un área que ocupas, más de ocho horas, al día, estar encendido, si es que no, prácticamente todo el día, entonces, uno, un tradicional, no te va a servir, necesitas un inverter, se hace todo, ese análisis, de equipos, que se puede, que se puede cambiar, te mencionaba, luminarias, equipos de aire acondicionado, no podemos cambiar, no podemos cambiar los equipos, de rayos X, los equipos especializados, eso se mantiene, eso se mantiene, o sea, nosotros, la mejora es, en lo que si se puede cambiar, ¿qué pasa con eso? ahora, tenemos que hacer un, revisar, qué equipos, se pueden mejorar, y decir, ok, ahí se metían a costos, también, a costos también, exactamente, hicimos el análisis, de precios, básicamente es, si quieres hacer la mejora, te sale, X cantidad, y eso se plasmó, en el, en dicha metodología, ya, todo, y bueno, te mencionaba, de la iluminación, todo fue normado, o sea, no nada más fue, se ven bonitos, iluminan muy bonito, no, es acorde a la norma, es, este es el que te conviene, donde te conviene, y como te conviene, ya, cuáles son los puntos importantes, que debes de cuidar, por ejemplo, en un tablero provisional, me gustaría que, platicaras, pues, qué tipos de, de voltajes, se manejan, dependiendo, pues, de qué equipos, la señalización, en los tableros, qué puede pasar, si conectas, a uno que no corresponde, más que nada eso, básicamente, el deber ser, es, que todas las, todos los tableros, tengan un, un sistema de desconexión, individual, vaya, un interruptor, principal, el cual, en teoría, si tú tienes, de ahí sacas una iluminación, es, lo ideal es, no una extensión, este, que tenga su propio interruptor, de iluminación, que si tienes contactos, en ese mismo tablero, si tienes de 110, 220, obviamente, tiene que estar identificados, todos y cada uno de ellos, tengan su propio interruptor, deben de estar, si están a la, sea a la intemperie, o sean interiores, deberían de tener todas, tapas de intemperie, ese es el, deber ser, qué pasa, obviamente, el mismo trabajador, puede dañar la tapa, y que, que esa, esa forma, parte de, de, de mi trabajo, es, hacerme cargo, de que todas, de que todos esos tableros, estuvieran en buena, en buen estado, qué pasa, por ejemplo, si no están identificados, si es 110, y, y, bueno, si es 110 el aparato, y lo conectan en un contacto de 220, se quema el aparato, sea, eh, un rotomartillo, sea un taladro, sea, lo que tú, quieras mencionar, se quema, qué pasa si conectas uno que va a 220, y lo conectas a 110, no va a funcionar como debería, ok, en ese caso, por eso es muy importante, es, que, en todos los tableros, deberían estar, eh, prácticamente, eh, bien identificados, todos y cada uno, de los contactos, a su respectiva, eh, tensión, qué significa, o sea, que sea 110, que sea 220, que sea monofásico, que sea trifásico, ok, 110 volts, es básicamente la energía, que, el, comisión, en este caso, nos está dando para, para las casas, es la, 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 la tensión, esa es la palabra, como deberíamos decirlo, es el voltaje, son 110 volts, que es lo que te da, para prácticamente, todos los aparatos, de uso común, en, en el país, 220, pues básicamente, es algo más especializado, no todos los aparatos, te manejan 220, que es, como lo podríamos decir, tú vas a tu casa, y conectas una licuadora, 110, pero no, no necesariamente, en la industria, vamos a decir, hay licuadoras, industriales, que no se manejan, a 110, que ocupan más, ocupan más, porque es un equipo, es un motor, en este caso, el, el tamaño, de una licuadora casera, es, digámoslo así, chiquito, una manzana, y agarras una, de una industria, pues es, no es una manzana, eso es, una enormidad, y eso es básicamente, en, muy sencillo, es así, que pasa en la, en, en la industria, en, bueno, en la construcción, eh, hay rotomartillos, la mayor parte, de los rotomartillos, funcionan a 110, y hay otros aparatos, por ejemplo, unas pulidoras, que pueden trabajar a 220, por el motor que manejan, ya, y, y, y obviamente, si tienes, si conectas esa, esa, ese aparato, ese rotomartillo, al 220, pues se quema, en el mejor de los casos, se quema, si es que no provocas un accidente, ahí con el, hasta con el mismo usuario, si conectas la, la pulidora 220, pues básicamente, ingeniero, no sirve, sirve, nada más, conéctala en donde debe, y ya va a funcionar bien, el rol de un coordinador MEP, eh, es estar asegurando, o estar, estar viendo como, eh, como, estás trabajando, netamente, en cómo va a funcionar, el edificio, en la operación, estamos hablando, de que te encargas, de, eh, de asegurar, que se instalen, todos los servicios, en este caso, pues, edificios, correctamente, llámese, gas, llámese, energía eléctrica, llámese, voz y datos, no sé si también, el, el tema de sanitarios, pluviales, todas estas especialidades, eh, yo te preguntaría, tú al ser, eh, al tener como un enfoque más, al tema eléctrico, energías, renovables, cómo fue esa transición, a empezar a ver, más servicios, y, y si, te, o sea, si, si te ayudó mucho, o sea, cómo adquiriste todos esos conocimientos, porque, no sé si, si sea totalmente necesario, que sepas, o sea, por ejemplo, si vas a ver gas, pues, eh, qué necesitas aprender de eso, cómo fue esa transición para ti, este, después de, de ver todo lo provisional, cómo fue que empezaste a ver, más cosas, cómo me gustaría que platicaras eso. Bueno, sí, respondiendo, lo primero es, eh, el MEP, básicamente ve, todo, eh, eléctrico, mecánico, y en mecánico, plomería, estamos hablando de, de, la protección contra incendios, lo hidráulico, lo sanitario, lo pluvial, el gas, eh, y lo eléctrico, y sus subvariantes, y los sistemas especiales, por decir, y me van a faltar. Obviamente, no es, no, yo no puedo decir, yo sé todo. Sería muy complicado, que alguien, te dijera, yo sé todo, porque primero, usted va a mentir, nadie sabe todo de todo. En este caso, es, tienes que saber, rodearte de personas, que sepan, lo que, lo que es, es de especialistas, o sea, no solamente es, eh, decir, el gas, viene así, y así, y todo, y no pasa nada, y cruza la línea de gas, y abajito la eléctrica, y en, y cruza también la de agua, ahí mismo, no, o sea, obviamente tienen que venir, de cierta forma, y las bases, las podrá tener uno, en este caso, yo en específico, la, tengo, las bases, eh, a través de, la experiencia, no, no, no llegué a la, a la obra, y dije, sí, si me hubieras preguntado en ese entonces, cruzalo, no pasa nada, no es cierto, en este caso, todo se va aprendiendo, ¿por qué? porque te vas, eh, una, con los compañeros, que ya tienen más experiencia, en este caso, mi senior, en ese momento, junto con, también con los trabajadores, porque ellos, eh, lo que, lo que hay que dejar, siempre en claro, que el trabajador sabe, él sabe su trabajo, y también tú no puedes llegar a decirle, cómo hacer su trabajo, si tú tienes las bases, tú tienes la teoría, pero al final de cuentas, el que ejecuta, dicho trabajo, pues es el trabajador, tú le puedes decir, eh, eh, no sé, vamos a decirlo, el plomero dice, yo lo paso por acá, y el eléctrico, ah, bueno, pues yo lo paso encima del, no, no señores, tú lo pasas por acá, y tú lo tienes que usar, por un lado, es coordinar ya la especialidad, eh, hay muchos que sí, vámonos, crúzalo, no pasa nada, probablemente no, pero, hay que ver el, también el peor de los casos, eh, muy, en corto, eh, nos pasó en un momento, que estaba pasando, todas las líneas eléctricas, y atravesaba una línea de, de, protección contra incendio, esa es prácticamente, a presión, y cuando prenda la bomba, la bomba, avienta, una fuerza enorme, pues no puedes, ahí en ese caso, si no hay manera, de, de evitar la trayectoria, bueno, hay que ver, de qué forma, no tener coples, en, entre, prácticamente, las, las líneas, eh, eléctricas, que pasan, sean líneas completas, y los coples, que estén completamente alejados, de esa línea, el gas, por ejemplo, el gas está normado, no tiene que estar a menos de, de, X cantidad de centímetros, de la línea eléctrica, porque, ¿qué pasa? Si la pegas, tiene una, una pequeña fisura, la línea de gas, una chispa, vámonos, o sea, tiene que haber, eh, una, 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 una distancia, ya está normado, lo mismo con el agua, si no pasa, lo que bien dicen, que tienes, eh, la línea eléctrica potable, en esto, en estos casos, es, eso, o sea, hay que estar muy, muy, muy pendiente de eso, y, y si nos, no, no es que me había pasado, pero sí, sí sabemos de casos, que, en los que tú dices, ¿cómo pudo llegar a hacer esto? Y, pues, pasó. ¿Me puedes contar la anécdota de la línea eléctrica potable? Básicamente fue, que, eh, básicamente, y llegó, estaba una línea, no fue una, no fue una línea como tal, estaba un tablero, y, y, por una grieta, una fisura, obviamente empieza a caer agua, y empieza a llegar a través de esa fisura, y, obviamente el tablero no está sellado, está, está sellado, pero, pues, el agua va a pasar, y, y empieza a mojar el tablero, tú dices, pues, no debería pasar, y empieza a saber, ¿por qué hay agua aquí? ¿Por qué hay agua aquí? Si el agua va a buscarle la manera, y si es una grieta, pues, ahí sale el agua eléctrica potable. ¿Y qué hicieron para corregir ese? Hay que buscarla, ahí, ahí, el, el, actualmente esas filtraciones son, eh, pueden ser, y muy frecuente, por jardineras, por lo que tú quieras, si pasa ahí una tubería, en este caso de iluminación, porque, pues, en las jardineras siempre quieren su iluminación. Claro. Si no está bien recibida esa tubería, ¿qué pasa? Pues, ahí se va el agua, y el agua empieza a entrar, a lo mejor, no, no dentro de la tubería, pero por todo su costado, y ahí empieza a entrar, la humedad, la gotita, y llega prácticamente hasta el tablero, y ahí es cuando tú dices, pues, ¿de dónde viene el agua? A lo mejor la, la gota, la, la tubería está, 10 metros a tu izquierda, y el tablero está, a esa distancia, el agua va a buscarle. ¿Qué es, qué es lo más difícil de, de, de tu trabajo en ese sentido? Porque, digo, yo me perdería con tantas trayectorias, tantas líneas, materiales. Fíjate que, no mencioné, o sea, no solamente es, es, coordinar lo que viene siendo, lo, lo, lo MEP, sino que es, ponerse de acuerdo con tus compañeros, justo, con acabados, con obra civil, bueno, en, primero, en primera instancia, con obra civil, y al final es pensar que al, al final, a que, que va a llegar el momento en el que los acabados, pues, también importan, y no vas a dejar una tubería, atravesando, eh, el muro, y sin, y sin, que te interese la altura del plafón interior, por decirlo así, porque no te dan las distancias, a veces si no dan las distancias, ya hay que buscarle la manera, es complicado, pero, pues, ahí es cuando, te apoyas del, de la experiencia también, del instalador, dices, mira, la trayectoria que nos manda, es esta por plano, pero la, la, la pendiente, digamos, la sinuna sanitaria, no te da, ah, bueno, te hay que buscarle por otro lado, y lo vamos a bajar, por otro lado, y ahí es cuando se hace, de cierto modo, es una reingeniería, eh, puede ser, optimización de, de materiales, o puede ser, en este caso, una optimización para no afectar, a un tercero, que en este caso serían los acabados. ¿Cuál es el área con la que se puede tener, un poquito más de, de choque? eh, con ambas, con, con obra civil, y con acabados. Con obra civil, siempre hay que estar, muy pendientes, porque, eh, luego, eh, la, la broma, entre compañeros es, ahí vienen instalaciones, y demoliciones. ¿Por qué? Porque, pues básicamente es, tengo que pasar el tubo. Oye, pero hay una trabe. Híjole, pues, que no hay otra manera, pues, hay que ver, hay que buscarle cómo, y si no se hizo el paso, pues obviamente, esa, esa decisión, se tuvo que haber tomado, previo a hacer, a ejecutar el trabajo de obra civil, el colado. Eh, en estos casos, si no, hay que buscarle de tal forma, que no se dañe, esa, esa estructuralmente. Al final, en acabados también, es lo que te decía, de las pendientes, eh, luego la, la obra civil, contempló ciertas, ciertos niveles. El acabado marca, ciertos niveles de plafón, y la instalación te dejan, un mínimo espacio. Y tú dices, ah, ok, y, ¿qué quieren que haga? ¿Cómo lo paso? Hay maneras en las que sí se puede arreglar, y hay otras maneras que son de plano, tú dices, no sabes qué, no hay manera, necesito que, que me, que se me apoye, y, y hay que ser una, un, una solución arquitectónica, que no afecte, que, pues, básicamente, que, que sea en sintonía con lo que ya esté diseñado, ¿por qué? Porque no se puede hacer de otra manera, no puedo llevarlo, si tengo una trabe, no la voy a, no la voy a atravesar, con un tubo de, de cuatro, seis pulgadas. Sí. Ni modo, o sea, hay que hacer una bajante por allá, pero, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, cubrir ese tubo, esa bajante, con un arreglo, un, un arreglo arquitectónico, que la tape. Y, obviamente, nosotros, es ahí cuando nosotros tenemos que apoyarnos con, con acabados, con diseño, también, para que ellos nos digan, bueno, pues, la solución es esta. Eso es hablando durante la construcción. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión de tener una visión de la operación cuando estás construyendo? Y si tuviste alguna experiencia, en, pues, ya en la operación. Como te mencioné, básicamente, yo, yo inicié en la construcción, en el hotel, en un hotel. ¿Qué pasa? termina la obra, y, afortunadamente, me invitan a formar parte del, de operación del, de, de dicho hotel. Ahí es cuando tú ves, otro aspecto de la, de, pues, básicamente, de, de una obra, la operación. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, ya en la construcción, tú dices, déjalo así. Y cuando llegas a operación, tú dices, ¿por qué lo hicieron así? Lo hubieran puesto de esta otra forma, y te solucionan muchos problemas. ¿Qué pasa? Con eso, con eso en específico, en mente, es cuando yo estaba ya en operación, y me decían, ¿y por qué no lo hicieron así? Híjole ingeniero, disculpe, pues, no se hizo así. Ah, bueno, es que, ah, bueno, y ahí es cuando te das cuenta, que, que toda, que no solamente es construir por construir, si no es construir pensando en que alguien va a operar, y tienes que, que ser capaz de darle ese, esa atención, si lo quieres ver así, al, al usuario final. ¿Y prevenir? Prevenirlo, exactamente. Digo, si vas a tener una bajante por el lado izquierdo, y es mejor por el lado derecho, y lo puedes hacer, ponlo por el lado derecho, por decir algo. Obviamente, eso lo tienes que hacer en conjunto con la operación. ¿Qué pasaba en el hotel? Bueno, ahí teníamos a, a un ingeniero que era el encargado de recibirnos el hotel, y él, si nos hacía observaciones, obviamente, esas observaciones, nosotros teníamos que, que bajarlas con el cliente, y decir, ¿se autoriza o no se autoriza? Porque no nada más es mover por mover, o sea, tiene, es un proceso. en este caso, habían cosas que si nos decía, bueno, si no te quita nada, hazlo. Si obviamente que genera un sobrecosto, se tiene que autorizar. Pero siempre hay que llevar, hay que tratar de llevar esa sincronía, con el operador final. Si tienes la oportunidad de hacerlo, construyendo, se hace. Y si no, en, en este caso, si tú tuviste experiencia operando, tú mismo te das cuenta que puedes mejorar, y, 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 y básicamente, esa, esa, esa mejora al final, el, el usuario te lo va a agradecer. ¿Qué pasa cuando no tienes ese, esa, a esa persona que te va a recibir? O sea, digo, en toda construcción, pues, debe, debe haber alguien que, que reciba el inmueble, pero, pero ¿qué pasa en el caso de que, pues no lo haya? O sea, ¿qué tip darías? O, ¿cuáles serían los puntos importantes a considerar para alguien que esté en la construcción? Y, y que pueda decir, oye, pues hay que pensar en estas tres cosas, si lo quieres ver así. Fíjate que luego es muy complicado, porque uno, uno como, como, estando en, en la construcción, o en este caso que yo que estoy en, 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 en la coordinación, es, que ya te dan las cosas diseñadas, en teoría, tú no podrías modificarlo, a no ser que tú consideres que es una mejora, pero esa mejora es autorizada. Hay muchas cosas que son de sentido común, al final, tú dices, bueno, si yo me puedo ahorrar un metro de, de, de tubería, pasarlo por acá, pues, lo puedo hacer. Si puedo, si esto al final, bueno, aquí que van a poner, bueno, que es un baño, a lo mejor necesitan un registro, y no está un registro autorizado, bueno, señores, eh, les solicito un registro, ¿por qué? Porque a la larga se va a necesitar, eh, bueno, que esta tubería, esta, digámoslo así, nos seguimos con el mismo ejemplo del registro, el registro está en medio, pero todas las tuberías están, dos metros a la derecha, y el registro lo pusieron ahí, pues, porque se ve bien, porque no desentona, realmente no te sirve. Entonces, es ahí cuando tú tienes que argumentar, que al final, tú dices, las cosas tienen que, que, que servirte. A la larga es sentido común. Tienes que imaginarte ya estando en. Exactamente. En la habitación terminada, en el baño terminado, por ejemplo, nosotros, en, en, en donde rentamos, haz de cuenta que barres el agua, en el baño, y no que, o sea, y el agua no va, las pendientes no están bien hacia la coladera, tienes que estar barra y barra y barra para que se vaya el agua. Entonces, ese tipo de cositas, pues, son importantes durante la, durante la construcción, y sobre todo, es muy bueno, o sea, es, considero que es un perfil muy completo, alguien que ha estado durante la operación de un inmueble, y, y también que sepa construir. Aparte de hoteles, ¿en qué otro tipo de proyectos has ejercido? Ok, mira, yo he estado en remodelaciones, remodelaciones de hoteles, básicamente he estado más en eso, he estado en residenciales, en obras residenciales, te podría mencionar, que aquí en Cancún he estado, esta es, mi segunda, tercera, en Playa del Carmen he estado en, dos remodelaciones, una construcción, de villas para un hotel, y estuve en una construcción de una torre residencial, era una torre gemela, residenciales. ¿Qué ha sido lo más interesante que has, que has visto en un proyecto, hablando técnicamente, no lo sé, a lo mejor un sistema especial, que hayas, que se haya instalado, a lo mejor temas de logística, que algún equipo, pues haya sido como, muy complicado conseguirlo, o alguna anécdota por el estilo? Mira, muy en específico, en el hotel, en el primero que estuve en construcción, ahí fue donde vi, de todo, y ahí es, digamos que esa es la experiencia, de aprendizaje total, prácticamente vi, los transfers, de media tensión, vi transformadores, vi cómo se descargaban, vi cómo se conectaban, vi, ahí, como te comenté, empecé trabajando, en las provisionales, luego veía trincheras, empecé a ver después, cuartos de máquinas, y básicamente me empapé, de todo un poco, albercas, el cuarto de máquinas principal, que es donde vienen, vienen los chillers, que son para el aire acondicionado, vienen las bombas de calor, venía también, el sistema de PCI, tanto de eléctrico, combustión, la cisterna, como estaba conectada, había una planta, de tratamiento también, es prácticamente, ahí fue mi escuela, ahí fue, fue mi, mi universidad de construcción, bombas, bombas, de todo tipo, de, lo que te decía, bombas eléctricas, tanto de protección contra incendios, estaba viendo las bombas, que se manejaban, en la planta de tratamiento, los chillers, que son de, de train, que esos son también, muy especial, especializados, las bombas de calor, también de train, ahí vimos, ahí estaba también, el sistema de gas, calentadores, para las habitaciones, el sistema de, de, prácticamente, que llevaba todo el agua caliente, a, a, a todo, tanto a cocinas, por ejemplo, el que estaba en las centrales, como en, en, en las villas, en las habitaciones, cuando en las otras, en los otros cuartos de máquinas, ahí es cuando, tú aprendes, todo, y obviamente, sí, sin hacer menos, a los demás proyectos, los demás eran, es, pues prácticamente, es cambio de iluminación, cambio de contactos, es todo en baja tensión, y eso es, eso es, interesante, es un reto, porque no, en una remodelación, es ver lo que ya está construido, optimizar lo que ya está, y hay, en algunos casos, que lo que te decía, que falta de mantenimiento, por lo que, quieras, tenías que ver, híjole, este cable ya no sirve, bueno, pues hay que meter cable nuevo, ¿cómo determinas eso? prácticamente, viéndolo, físicamente, hay un cable, hay cables que están dañados, empatados, y dices, no, pues este de plano, no se puede utilizar, hay otros que sí se utilizan, es dependiendo, el, el grado de remodelación, que quieran hacer, es lo que tú, vas a hacer, se te dice, no, pues tienes que ocupar el cable, vamos a ver cuánto podemos ocupar, el 50%, el 75%, el 100%, o de plano, nada, y tienen que ser tiradas nuevas, cambiar griferías, obviamente, también hay que ver, la, la tubería, de promería, ver qué sirve, ver qué no sirve, en el PSI, bueno, es prácticamente también, las, las verticales, usualmente, esas son las que se pueden mantener, pero ya las derivaciones, hay que ver, qué sirve, qué no sirve, luego, los mismos, sensores, o las alarmas, o los, básicamente, todo el sistema, de protección contra incendio, hay ciertas cosas, de plano, dices, esto hay que cambiarlo, por tecnología nueva, o sea, a lo mejor es, digamos, un hotel, podría tener 20 años, eso ya está, ya no se ocupa, ese tipo de tecnología, y hay muchas cosas, o sea, es lo complicado, fíjate, no es construcción nueva, es una remodelación, porque tienes que adaptarte, tienes que adaptarte, a lo que ya está, exactamente, tomando en cuenta, que tú prácticamente, ves, todo lo que va a ser, lo que le va a dar vida, al edificio, cómo decides, o cómo gestionas, o administras, pues, por dónde vas a empezar, porque son diferentes servicios, o sea, cómo tomas esa decisión, cómo te organizas tú, en tu experiencia, pues, qué ves primero, ves, la luz, o a qué le das más importancia, el gas, este, lo hidrosanitario, lo sanitario, porque esa es la que te manda, sobre las demás, porque las pendientes, sanitario y pluvial, lo hidráulico, usualmente es bombeado, entonces, eso lo puedes, lo puedes pegar, hasta, lo más alto de la loza, y no pasa nada, sí, obviamente tienes que cuidar, que las trayectorias, las curvas, que sean las menos posibles, para evitar, las fricciones, pero puede ser, menos, te afecta menos, lo hidráulico, o lo eléctrico, que un sanitario, un pluvial, o sea, un sanitario, siempre tiene que tener, una pendiente mínima, y si no le pones pendiente, o le llegara a pasar, que tienes contrapendiente, ya tenemos problemas, ya, imagínate, que eso llegara a pasar, en un edificio de departamentos, en el que está todo, ya con plafones, cerrados, no lo encuentras, es un caos, y quejas, y quejas, y en dado caso, lo llegaras a encontrar, es una, prácticamente, un, tiradera de plafones, para poder llegarlo a encontrar, siempre, hay que enfocarse, en lo, en lo, en lo sanitario, eso es, por lo menos, para mí, en mi caso, siempre me gusta enfocarme, obviamente, si tienes, mayores, eh, espacios, pues, puedes jugar con eso, y a lo mejor, lo, lo eléctrico, lo pones, arriba, lo pones abajo, y las pendientes, al final de cuentas, te van a mandar, en sanitario, pero, en ese caso, me gusta mucho empezar por, lo, lo hidrosanitario, porque, pues, es lo, es lo, lo, lo que va a brincar más, al usuario final, es correcto, ok, ok, como, como le haces, en tu día a día, para, para gestionar, o, como es el trato, entre, para coordinar, diferentes contratistas, bueno, en este caso, dependiendo la obra, es, puedes tener, a lo mejor, un contratista general, que ya ve lo eléctrico, y lo hidrosanitario, hasta los especiales, puede ser, y el, digamos que el HVAC, lo ve otra empresa, porque también, meterlo en uno solo, pues, es, no es lo, lo ideal, pero bueno, imagínate, en el peor de los casos que tengas, contratistas distintos, para cada una de las especialidades, ahí es donde viene lo, lo complicado, porque, el eléctrico va a decir, yo paso primero, y el hidráulico, yo paso primero, y, no, es, pasa primero, eh, sanitario, y luego llegas tú, y bueno, y donde no pase, hidráulico, ahí tú tienes que andar mediando, en, prácticamente, como si fueran tus hijos, y estar cuidándolos, de que no se andan peleando, estar detrás de ellos, y esa es la parte, luego el reto, que al final, es lucha de egos, y pues, básicamente, es, tú tienes que, que, que ver, si tienes el área libre, es tu área, y nadie se va a meter, y dice, no, es que yo quiero entrar acá, no, no, es, aquí no puedes, en esta área, no hay nadie, nadie va a entrar, es tuya, y tú te enfocas a esta, y dejas esta área completamente para el otro, para que el día de mañana, se crucen, y ya no se estorben, también, no tiene caso meter, 20 personas en un mismo sitio, porque no van a trabajar nadie, sí, que sigue para, el ingeniero Roberto Góngora, o sea, tienes algún interés en seguir, en este tipo de, de proyectos, o, hay algún tipo de proyecto especial, que te gustaría, en algún momento, participar, la construcción, me gusta, o sea, un gusto adquirido, porque no era, fue mi línea, desde, desde que inicié, pero sí, sí, básicamente, es seguir con esto, seguir en esta línea, que me gustaría, hacer, o sea, que sería como un reto personal, hacer un hospital, estar en un hospital, a lo mejor estar en una obra de un aeropuerto, que son ya sistemas, ya son, más normados, ya son, es totalmente diferente, al final de cuentas, lo residencial, es una misma línea, un hotel, básicamente, sí es especializado, pero la normatividad, de un hospital, por decirte algo, es totalmente diferente, y desde que yo lo vi, en el, en la primera experiencia, dije, qué experiencia, o qué sensación, sería hacer un hospital, desde cero, porque tienes, especialidades, eh, gas, eléctricos, tienes todas las especialidades, y esas especialidades, especialidades, están, completamente normadas, o sea, ya no es, se hace, porque así quiero, no, se hace. Y aparte, creo que son proyectos poco comunes, o sea, no es como, o sea, pienso yo que, pues, hoteles, residencias, son más el pan de cada día, de los que nos dedicamos a la construcción, que, por ejemplo, un aeropuerto, o un hospital. Exacto, si no, no se hacen hospitales cada día, todos los días. Sí. A lo mejor una casa sí se puede hacer, a lo mejor un, digo, un hotel no se hace diario, pero, pues, ya está, ya sabes a qué le tiras un hotel, un hospital, eso sería. ¿Cuál es tu parte favorita del trabajo? Muy buena pregunta. Yo creo que, poder decir que, el día, o el objetivo del día, se logró. O sea, no, no dejar las cosas a medias, no me gusta dejar las cosas a medias, en, en, en general. Es, si, si se tiene que, si, si me tengo que, que quedar un, unos 15 minutos más, vamos a hacer 20 minutos más. Es ver que no quede nada, para que al siguiente día, es, empieces, sin ningún pendiente, tengas esa, ¿cómo decirlo? Esa mente en claro, de que al siguiente día es, vamos a darle, con todo, avanzar, todo lo que tengamos que avanzar, y si podemos adelantar, un poquito más, vamos a adelantarle un poquito más. O sea, no, 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 no me gusta, que dejar las cosas a medias, perfecto. Ya se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy interesante la, la plática, y sobre todo, la perspectiva de una especialidad, que, que tendemos a dejarla de lado, digo, y hablando como ingeniero civil, que pues es muy importante, el tema de las instalaciones, y cada vez, en lo personal, me voy involucrando un poco más, y voy conociendo, más sobre este, sobre esta especialidad, y para mí, un gustazo, haberte tenido, y que hayas, compartido tu experiencia, y aportado tu granito de arena, pues a este, a este proyecto. No, no, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Mantenimiento, oportunidad de ir mejor, hotelería, excelente experiencia, hospital, un reto por ejecutar, voltaje, peligroso si no, no sabes usar, energías renovables, mi primera experiencia con la ingeniería, boina verde, buenas y malas experiencias, experiencias al fin, gerencia de proyectos, el cómo se deben hacer las cosas, remodelación, retos, optimización, mejora continua, ingeniería de valor, sacar lo mejor, de las cosas que tenemos, contratista problemático, algo que no me gusta, tener a la mano, horas extra, complicado, pero cuando se tiene que hacer, se tiene que hacer, perfecto, pues con eso terminamos, muchísimas gracias, no, al contrario, gracias a ti.